También ayer, antier, vi otro anuncio de estos mensajes en contra, dice alguien muy inteligente, pensando que va a exhibirnos, dice, a ver, ¿dónde están las 550 pipas que se compraron cuando la crisis del huachicol y que costaron no sé cuánto? Pues a ver, a los que viven en Tuxpan, en toda la carretera de Tuxpan a Escapotzalco, se pasan por Veracruz, por Hidalgo, en Oaxaca, donde hablé, donde mencioné, ¿dónde están las pipas? Pues ahí están, trabajando diariamente. No hemos tenido problemas de abasto, porque ahí están las pipas. Y para mayor información las manejan de la Secretaría de la Defensa y se organizan filas de pipas descargadas que van a Tuxpan o a cualquier terminal y las encuentra uno en el camino.